Pío Gorrión es una canción dedicada a uno de estos ascetas peregrinos que oran en la montaña. Pío Gorrión fue cura ejemplar, gran vocación y fiel castidad. Nunca pecó y aguantó hasta el final, qué gran injusticia padeció aquel chaval. Pío Gorrión gustaba rezar, con tal pasión que logró volar. Tanto gozabas en su levitar, que aquello llegaba a ser pecado mortal. Pío Gorrión, Pío Pío comenzó a dudar, si la oración nacía del mal. En pleno vuelo llegó a vacilar, murió el pobre Pío de un tortazo fatal. Pío 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 Pío